El día de ayer, aproximadamente a las 21.50 horas, por intermedio de una llamada telefónica anónima, se recibió la misma, haciendo conocer que dos sujetos se encontraban asaltando a transeúntes entre Jirón Amazonas y la avenida Camino Real, en Miraflores Alto. Motivo esto, que propició a que personal de la comisaría se constituyera al lugar, y ese es así como llegando al lugar encontraron a los dos sujetos, de los cuales al ver la presencia policial se emprendieron a la fuga. En dicho seguimiento, uno de ellos hace un disparo con esta arma que tienen acá a la vista, es un arma de hechiza, una trampera que le llaman, un cartucho. Bueno, a parecer, bueno, por eso es un calibre 36, lo que el personal tuvo que hacer uso de su arma de reglamento, haciendo disparos al aire y disuasivos, logrando la captura. Si bien es cierto, alguien conocido como el Omarcito, ya identificado acá en la comisaría, registra una serie de denuncias desde el año pasado y con atestados, es un aproximado de 15 a 20 denuncias por hurto agravado y robo agravado, donde inclusive hasta personal policial ha sido objeto de este tipo de ilícito penal. De esto se ha dado cuenta ya la Fiscalía y, como quiera que es un menor de edad, eso se hace con un informe para ser puesto a disposición. Comandante, ¿este encuentro también está implicado en el asesinato de una persona? Bueno, investigaciones hechas, lógicamente que no hay una denuncia hecha ni en la SEINCRIM ni acá, pero tenemos información de fuente abierta, igual por los diarios, el diario Chimbote, Correo, la industria y por indagaciones que se ha hecho de que él ha estado involucrado en la Gresca, que ocasionó por la impresión, la muerte de esta señora acá en la balanza, que fue objeto también de una noticia, bueno, alarmante, pero que en estos momentos la policía con esto llegue a esclarecer este hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?